Cuántas naranjas corté Déjala que vaya que ya volverá Amores la llevan, se los atraerán Amores la llevan, se los atraerán Cambia la baraja siente cuando le quitan helas Cambia la baraja siente cuando le quitan helas Cómo me ha de hacer ti yo si me dejas y te vas Cómo me ha de hacer ti yo si me dejas y te vas Déjala que vaya que ya volverá Déjala que vaya que ya volverá Amores la llevan, se los atraerán Amores la llevan, se los atraerán ¡Vamos! Amores la llevan Allá arriba habrá mauntoro Allá abajo, abajo lo están oyendo Allá abajo, abajo lo están oyendo Ay, que la fue, que en la puerta del corral Ay, que la fue, que en la puerta del corral Ay, la riata, la riata la están teniendo Ay, la riata, la riata la están teniendo Corre, 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 samba Para el ganerón Ay, corre, corre, samba Para el ganerón Ay, sacale la vuelta Al toro rabón Ay, sacale la vuelta Al toro rabón Ay, los toros Los toros, los toros son los que braman Ay, los toros Los toros son los que braman Ay, debajo Debajo de los mogotes Ay, debajo Debajo de los mogotes Ay, las mujeres Las mujeres son las que aman Ay, las mujeres Las mujeres son las que aman Allá lo son A los hombres grandotones Allá lo son A los hombres con vigentes Samba muele caña Ay, no quiere moler Ay, samba muele caña No quiere moler Ay, porque su trapiche Derrama la miel Ay, porque su trapiche Derrama la miel Ay, santo de Santo de la capa blanca Ay, hazme un milagro patente Ay, hazme un milagro patente Ay, hazme un milagro patente Ay, cuatro chicas Cuatro chicas en la frente Corre y corre samba Para el galerón Ay, corre y corre samba Para el galerón Ay, sacale la puerta Ay, toro rabón Ay, sacale la puerta Ay, toro rabón Altyazư Altyazı M.O.Suli